¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito Y en esta ocasión estamos una vez más en este jueguito de Rod Así que recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir para ver qué aventuras nos esperan el día de hoy Muy bien, vamos a ver qué tal nos va con este Rod A ver Tengo bastante miedo de qué nos puede pasar Pero bueno, somos valientes y nos vamos a arriesgar Vamos a bajar por aquí Y hay que tener bastante ¡Ah! Hay bien de Rod, hay bien de Rod ¡Toma! Muy bien Ese está perfecto ¡Ah! Lo vamos a lograr, yo lo sé Bien, colocamos el mapita Vamos a tomar esta resortera, cerramos la puertecita y vámonos a ver Vamos Vamos al parque a ver qué nos encontramos allí ¡No! Vamos a la cafetería ahora Bien, 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 bien Hay que ser cuidadosos No puede entrar desde este lado Bueno, vamos a ser bastante cuidadosos con todo esto Ahí está la puerta ¡Ahí está la cochinada de Rod! Bien Tenemos que ser cuidadosos con Rod Porque si no me va a atrapar y yo no quiero que me atrape ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí me atrapó después de todo! ¡Ay! Cochinada de Rod No importa Vamos a lograr escapar de este lugar Bien, balón de rugby Lo arrojamos ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya se! ¡Ya se enojó Rod! ¡Ay! ¡Se ha enojado Rod! ¿Por qué te enojas Rod? ¿Qué te pasa? ¡Bien! ¡Vámonos a la cafetería una vez más! Vamos a ver, vamos a ver Hay que ser muy cuidadosos con todo esto Bien ¡Uy! ¡Ahí viene Rod! ¡Vamos a entrar aquí al baño! Voy a encerrarme Voy a cerrar la puerta para esconderme ¡Ahí viene Rod! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Vete Rod! ¡Ay! ¡Me da muchísimo miedo porque no se quiere ir! Bien, ya, ya, ya Yo creo que ya se va Rod ¡Oh! ¡Está bien enojado! ¡Está loco! No hay que hacerle caso porque ¡Ay! ¡No sé qué le pasa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí viene el Rod! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Me quiere atrapar! ¡No me alcanza! ¡Ah! ¡Ya se va! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene el Rod! ¡Viene, viene, viene enojado! ¡Vamos a cerrar esta puerta! ¡El siguiente turno lo realizará Paul! ¡Muy bien! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¿Dónde estará ese Rod? ¡Ay! ¡Acaba de abrir aquí dentro! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Quiere entrar la cochinada para morderme, yo creo! ¡Uy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No me ha visto! ¡Es mi oportunidad de salir corriendo de aquí! ¡Muy bien, tenemos la tarjeta de Paul! ¡Y vamos de regreso acá! ¡Vamos a ver! ¡Lector de tarjetas! ¡Ya se autorizó nuestra entrada! ¡Ay! ¡Es momento de entrar! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡No hay nada arriba! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Pero aquí abajo sí! ¡Oh! ¡Llave de almacén de cafetería! ¡Oh! ¡Al parecer tenemos una llave secreta! ¡Ay! ¿Dónde viene Rod? ¿Qué viene? ¡Oh! ¡Cómo bajó! ¡Ay! ¡Me lo perdí! ¡Tuve que haber visto cómo baja! ¡Oh! ¡Encontramos una llave secreta! ¡Tengo que ir por ella para saber qué abre! ¡Oh! ¡Necesitamos ser cuidadosos! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡No me puedo pasar por ahí! ¡Vamos! ¡Aquí está la palanca! ¡Para quitar los clavos! ¡Y quitamos estos clavos! ¡Y con mucho cuidado! ¡Arrojamos eso! ¡Vamos a esperar que llegue la cochinada de Rod! ¡¿Dónde estás Rod?! ¡Oh bien! ¡De esta forma al esperar que llegue! ¡Ah sí! ¡Puedo salir! ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Vamos a salir rapidísimo de aquí! ¡Cuidadito! ¡Y a ver! ¡Vamos! 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 ¡Necesito mi tarjeta! ¡Secreta! ¡Bueno! ¡Digo! ¡Mi llave secreta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya tengo la llave del almacén! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¿Qué es lo que abrirá esta llave secreta? ¿Abrirá aquí? ¡No! ¡No abre eso! ¡Ay! ¡No sé qué abra pero! ¡Pero esto está genial! ¡Tengo una llave secreta que no sé qué es lo que abre! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ser cuidadosos! ¡A ver! ¡Vamos a entrar en el túnel! ¡Lave oficina! ¡Llave de almacén de cafetería! ¡Oh! Todavía hay muchas cosas por descubrir ¡Abrir la caja registradora! Necesito abrir esa caja registradora ¡Ay! ¡A ver! Creo que ya sé más o menos que pudiera abrir esto ¡Ay! ¡Vamos a usar la llave secreta! ¡Esto va a estar genial! ¡Vamos! 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 Necesito ser cuidadoso A ver Abrimos la puerta ¡Oh! ¡Vamos a buscar el número! ¡Este! 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 ¡235! ¡Ay! ¿Y dónde se encontrará esto? ¡Ay no existe! ¡219! ¿Y dónde estará? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ser cuidadosos! ¡Oh! ¡Ya quiero abrir lo del Wacart! ¡Vamos a ver! ¡Puerta! ¡Ahí viene este! ¡Ey! ¡Abre este! ¡Genial! ¡Ya descubrimos qué abre! ¡Ahí viene el Rod! ¡Vamos a ver qué hay en el almacén secreto! ¡Con cuidadito! ¡Abrete! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Rod! ¡Oh! ¡Encontré las pinzas! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Al menos descubrimos para qué era la llave secreta! ¡Qué genial! ¡Ay! ¡Estas pinzas sirven para... ...para ahí mismo! ¡Es muy difícil traer las cosas y no saber bien para dónde son! ¡Ay! ¡Necesito! ¡Necesito saber cómo encontrar la moneda y abrir esa reja! ¡Hay muchos secretos todavía! ¡Pero bueno! ¡Espero que se hayan divertido! ¡Adiós! Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video. También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión. Encontrarás los links en la descripción. ¡Adiós!